Bueno, en medio de esta pandemia no se ha detenido el programa de vivienda y la dirección del país ha estado chequeando sistemáticamente esta bolsa. Ha dicho además que es una acción importante para garantizar el distanciamiento físico de las personas. ¿Cómo marcha el plan de esas más de 40.000 viviendas en el país para este año, ministro? ¿Cuáles son las acciones fundamentales que se están desarrollando? Bueno, en este año estamos desarrollando el segundo año de la política de la vivienda y hasta el cierre de abril se han terminado 13.958 viviendas. Eso es el 34% de lo que nos planificamos en el plan de este año. El plan es 41.000, más de 41.000 viviendas. Ahora, el año pasado en esta misma etapa teníamos construidas 6.362 viviendas menos. O sea, hemos mantenido un ritmo... Si le arranca este año ha sido mucho menos. Mucho menos, no, pero además hemos mantenido un ritmo que se empezó a partir de abril-mayo del año pasado y ha sido sostenido. Y eso ha sido muy bueno porque se ha logrado una secuencia de construcción de viviendas. Y pasó lo de la... está lo de la pandemia, pero hemos seguido construyendo viviendas, bueno, con las medidas que habíamos establecido. Ahora, por el plan estatal se han construido 3.576 viviendas y se van a construir en el año 15.030 viviendas, lo que es planificada por el plan estatal, que son edificios y además estamos haciendo adaptaciones para buscar la forma de utilizar materiales que tengamos territorialmente y además soluciones constructivas que nos lleven a eso. Subsidio a la población, sobre todo de células básicas habitacionales, que es una vivienda adecuada, progresiva, que primero se hace un área de 25 metros cuadrados o un poco más, de acuerdo al precio de los materiales, pero siempre a 25 metros cuadrados o más, y es una vivienda progresiva que después se puede ir creciendo y por eso se le busca esa alternativa. De esas se han terminado hasta el cierre de abril en el año 2015 de cero las básicas. Y por esfuerzo propio de la población se han concluido un poco más de 8.000 viviendas, que ha sido el constructor principal en esta etapa. Las provincias que llevan mejor organizados los planes y que van más integralmente resolviendo el problema son las provincias de Artemisa, Mayabeque, Las Tunas, La Habana que se incorporó, recientemente La Habana había tenido un grupo, pero ha ido levantando enero, febrero, marzo, y ya en abril logró un éxito, La Habana se ha ido ordenando. Y se ha presentado el combate de la COVID, que se ha ido fuerte por allí. Esa es la situación que tiene, pero tienen un sistema montado que está ahora dando un nivel de resultado favorable. Y bueno, guantanos. Esas provincias son las que integralmente mejor situación tienen en el programa y además que la vemos con una secuencia adecuada para cumplir y sobrecumplir el plan, porque el plan es mínimo. O sea, el plan que nosotros le hemos puesto la vivienda, como se hace la mayoría con producción local de materiales, y los materiales nacionales los estamos balanceando y asegurando, de acuerdo al avance físico de la sobra, eso nos da la posibilidad de que el que más avance se le pueda entregar un nivel de recursos. El que más avance es produciendo territorialmente. El que más avance es produciendo territorialmente. Y si se consolida la industria local, pueden hacer más bien. Por eso el plan es mínimo. De ahí para en adelante lo que puedan hacer no... Ahora, en ese ministro, hay algunas prioridades, porque se ha hablado acá, usted la otra vez, la directora general de la vivienda, de atención especial, por ejemplo, a la política demográfica. ¿Cómo marcha ese tema? Bueno, la política demográfica, nosotros le hemos dado una atención, bueno, a las madres que tienen tres hijos o más. Y eso lleva una prioridad dentro de la política de la vivienda. Cuando estuvimos el mes pasado en la mesa redonda, teníamos identificadas un poco más de 9.000 madres con tres o más hijos. No hemos terminado el trabajo y ya en el cierre de abril tenemos 21.819 madres identificadas que tienen tres o más hijos. Ahora, a eso le estamos dando seguimiento, porque eso no es siempre una vivienda nueva. Eso estudiamos la situación de la vivienda donde vive esa familia. Y a partir de ahí crecemos un cuarto, le damos mantenimiento, se le da atención directa por el gobierno. Y la cifra de madres beneficiadas se ha incrementado mucho a partir de este año, donde 2.015 madres ya han sido beneficiadas. Ahora, en estos cuatro meses se han trabajado directamente con 579 madres que tienen más de tres o más hijos. Y se les sigue dando un tratamiento porque queremos terminar el trabajo en el primer semestre, el levantamiento total, hacer una estrategia que se presentaría ante los municipios, aplicando la política de la vivienda a nivel de municipio, a nivel de consejo popular, hacia la nación. Y ahí, de conjunto, buscaríamos alternativas de solución de los recursos de balance nacional más los recursos territoriales. Y en este caso, por la prioridad que tienen, dentro de la política de la vivienda, son madres que se van a beneficiar en corto plazo. Es decir, que además de las acciones de esas 41.000 viviendas que están previstas en plan, hay acciones que van a beneficiar a otros que no están incluso directamente recogidas en esas 41.000 viviendas. Sí, saldrían por rehabilitación, por mantenimiento. Es posible que... Algunas estén incluidas, ¿no? Algunas puedan estar incluidas entre las 41.000 viviendas, puede estar incluida. O, como el plan es mínimo, de ahí en adelante. Claro, nosotros, los subsidios que se están dando, se da para hacerlo la básica habitacional. Sin embargo, para las madres que tienen tres o más hijos, el subsidio se da para la situación que tenga la madre. Porque, inclusive, hay casos que tienen cinco niños, seis niños, y al final eso lleva la atención a la... El subsidio es diferente. Es diferente. Y además, sale hasta ahora el presupuesto del Estado que ha ido asignando ese financiamiento. En el orden de... Este año está previsto unos 50 millones de pesos para asociar en la situación que hay, 50 millones están... Inclusive, en parte de ese financiamiento ya está puesto en función de esta tarea. Ahora, se ha hecho, en la parte de terminación de viviendas para las madres de tres o más hijos, hay un grupo de provincias que han avanzado más rápidamente. Inclusive, hicieron el levantamiento más rápido que otras provincias. Hay provincias que aún no han terminado. Muchos municipios se han terminado, pero la provincia completa no han podido terminar. Y aquí, está Guantánamo, Guinceo de Ávila y La Habana, que han avanzado en la terminación del registro de inventario de esas familias. Y además, se le ha ido adelante también en el tema de la entrega de los recursos y los subsidios a esas familias. Ahora, tenemos un programa dentro de la vivienda que es el programa de rehabilitación. Bueno, este programa no se ha detenido ni un segundo. Ese programa se ha seguido dando atención. Se han hecho 7.227 acciones constructivas. Para el segundo año de la política queremos hacer más de 32.000 acciones constructivas. Y esto es imprescindible hacerlo, Randy, porque es para mejorar el fondo habitacional. Si no damos estos mantenimientos, esas viviendas que podrían estar hoy en regular estado, pueden ir a mal y entonces se nos complica la situación. Entonces, es tan importante hacer viviendas nuevas que van a rehabilitar. E inclusive tenemos, hay un programa de rehabilitación que vamos a seguir subiendo a partir de la situación que tenga con el fondo habitacional cada una de esas provincias. Ahí va creciendo, Ministro, la participación de empresas también en la idea de sumarse a la construcción de viviendas para sus trabajadores, para sus... Ya eso está, vamos a decir, generalizado. Ya hay mucha... La mayoría de las empresas que tienen posibilidades, se han ido sumando a construir viviendas para sus trabajadores y aportar viviendas. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos afectaciones climatológicas, de eventos meteorológicos extremos de años anteriores, que todavía nos quedan. Hay afectaciones en cuarterías, hay afectaciones en viviendas que tienen determinada situación estructural. Eso lleva a una atención y todo el que pueda aportar a la política es importante que lo haga. Y, por lo tanto, se construye, en primer lugar, la vivienda de los trabajadores de esas afectaciones. Y, al final, bueno, siguen también dándole solución a un número de trabajadores y, además, aportarle vivienda a los territorios. Le propongo a dar ahora dos materiales de dos provincias que usted mencionó, entre las que han avanzado más este año en el tema de la construcción de viviendas y, además, en el caso específico de Guantánamo, en el tema de la atención a estas madres con tres o más hijos. Le damos estos materiales desde Guantánamo y Artemisa.